Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien, maestro. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes después de haber estado sentenciado, sin haber salvado la contactación legal, con el apoyo público? A ver, cuéntame también. Pues, no, muy contento. Estoy bien aliviado. Después de tanta presión que había y de nervios y eso, pues ya estamos, bueno, pasamos ese paso, esa sentencia la libramos y pues ahora pues ya más, un poquito más, ¿cómo se dice? Sin presión, pero con las ganas ahora sí de dar un mejor papel todavía en la siguiente gala para no volver a pasar por esa sentencia. Eso me parece muy bien. Aquí con esto, pues ya se dieron cuenta todos que uno puede estar abajo una semana y arriba la otra semana y todo depende del trabajo que usted haga, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces no hay que aflojar ni tantito. Sí, no, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí. ¿Cómo te sientes con el bolero rito? Pues, fíjense que me siento, este, nunca había compuesto algo así, pero sí siento, ¿cómo le podría explicar? O sea, no tanta dificultad, este, ya que pues también así he escrito cosas rítmicas que no van dentro del bolero como tal, pero sí más o menos tengo la idea de los ritmos. De hecho, este, pues me he dado cuenta que el bolero rítmico ya se va igual, este, un poco acercando a lo que es el cha-cha-cha o el danzón, ¿no? Tiene como tintes parecidos. Este, entonces, por ahí me estoy yendo y escuchando la lista de ayer y eso y escogiendo los favoritos. Entonces, pues, este, como que ya me di una idea y ya, este, ya trabajé en las melodías. Ok, ¿cómo están, cómo te has pensado acerca de la letra? Lo que estaba escuchando ayer es que, este, son igual muy directas, como que hablan mucho de, de, hay unas que son como que más para, no tanto letras como de romance ni de amor, este, sino como que te incitan a, a, a bailar o algo así. Pero nada más, eso lo vi como en dos, este, en dos canciones. Y las demás... ¿Mandé? Más juguetón. Exactamente, más, exacto, es la palabra, más juguetonas. Por ejemplo, la de ¿Quién será? Que es, este, es igual media juguetona. Y, este, pero sí vi otras que sí hablan como, como de amor, son románticas y, este, pero sí son muy directas también. ¿Pero las siguientes tan directas así como, como en el feeling? No, son, son un poquito menos. Son, este, igual, ajá, son, son como parecidas a las, a las que, es como un punto intermedio entre lo que se decía en el bolero clásico y en, y ahorita en el, en el pasado en el bolero feeling. Exactamente, exactamente. Pero, entonces, sí, este, ok. Como empezamos la plática, estás más relajado, ¿no? Ya pasaste la presión, ¿no? Y creo que, justamente, este género, necesitabas eso para, este género tiene que ser más relajado, ¿no? Sí. Menos presión, más juguetón, más, este, es, más, más corto, pues, en, en todo sentido, ¿no? El ritmo no tiene que ser, así, una, este, una clase de, de, de ritmos afrontillanos, ¿no? Sino, si no, tenga, que tenga su toque sabroso y puede ser con, con un solo bongó, ¿me entiendes? No tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser, no tiene que ser. Puede ser, claro. Bueno, en tu caso puede ser, definitivamente, no sé cómo vayas a trabajar, si vayas a hacer una pista, si vayas, este, a tocar con, con tu guitarra, como siempre, ¿no? Si tocas con tu guitarra, como siempre, pues, tienes que dar ahí, todo el ritmo, el ritmo, claro, sí, establecerlo muy definido y muy bien para que, bueno, para que tenga esa, esa, pues, principal característica, ¿no? Sí, claro, maestro. Sí, pues, ahí tengo, este, ya tengo tres ritmos, de hecho, todavía no quise empezar muy bien en lo que es la letra, porque como que, le digo, ya tengo tres ritmos, pero quiero ver cuál de esos tres, o más que nada melodías, este, se prestarían para el bolero rítmico. De hecho, pues, las tres las saqué de, de, de alguna influencia de las tres favoritas que tengo. Son tres, cuatro favoritas que tengo. Sí, maestro. Este, y esas, esos, esas melodías que compuse van dentro influenciadas de esos, este, de esas canciones. Entonces, este, me gustaría enseñárselos, si me lo permite, los, los tres melodías son pedacitos. Sí, claro, sí. Y ya, para que usted me diga si, cuál de ellos se, se podría acercar mejor, quedaría mejor en el, dentro del bolero. Ok, adelante. Ok. Esta primera, como que me influencia de la, de la de Quíncerá. Es, es, va así, más o menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está declaradamente así, pero hay que... En ese caso sería como que los acordes de ser los llamas súper sencillos, ¿no? Puede ser, puede ser cuestión de armonía, puede ser el mismo ritmo, el mismo ritmo de... O sea, si aquí le quitas, si en este ritmo le quitas las séptimas que estás usando, va a seguir siguiendo un poco brasileño. Ok, entonces el ritmo es lo que se siente... No necesariamente, sí, es una confusión de las dos cosas, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Le puedo mostrar otro? Mire. Sí, claro. Sí, lo siento un poco más clásico. Esto como que me influencía de la de Rayito de Luna. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya después faltaría por ahí algún precoro o un coro. Creo que esta se puede tratar más. ¿Un poquito más? Se puede tratar, me refiero a que está mejor en cuestión de que la puedes variar un poquito y no se nos va a ningún lado, ¿no? No se nos va a ningún lado. Sí, sí, sí. Ya más tengo una última. Esta como que fue un poquito de la de... ¿cómo se llama? Quisiera ser golondrina. Y la de... ¿cómo se llama esta? Palmeras. Ok, ok. Vamos a sonar así. ¡Gracias! 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 La 1 me gusta, pero si le quitas un poquito esta cosa que nos puede llevar a un lado que no queremos, ¿no? ¡Gracias! Entonces, coge entre esas dos. Esta tercera ya se me hace más como canción, ¿no? Como canción de... O sea, todavía no sé, como que no le encontré mucho forma, ¿no? ¿A dónde se puede ir? ¡Ah, muy bien! Muy bien, Néstor. Entonces, sí. Voy a trabajar en la primera y en la segunda. Exactamente. Lo que te vaya a llevar. Y ya le... En la primera, pues, voy a trabajar un poco para que no suene tan, como dice, brasileña. Ajá. Este... Y si se puede, pues, ya la adecuó bien. Y si no, pues, le meto a la segunda que le mostraba. Te quiero aclarar. La primera, no es que suene brasileño. Todavía no suene brasileño, Karen. Puede llegar. ¿No? Como Bossa Nova, ¿no? Exacto, exacto. Está... Todavía no suena, pero tiene así como todas las ganas de irse para allá, para allá, ¿no? Ok. Bueno, entonces yo voy a trabajar en esas dos. Ok. Muy bien, Óscar, pues, este... Que te... Que vaya muy bien esta semana y no es tardar, nos vemos el viernes. Órale, pues, Néstor. Muchísimas gracias. De nada, que estás muy bien. Nos estamos viendo. No. No.